Nos vinimos hasta el predio del Balneario Municipal, en este caso una nueva correcaminata organizada por la Dirección de Deportes, estamos viendo un día espléndido y un marco maravilloso. Sí, la verdad que impresionante, nos tocó fresquito, la gente está viniendo, se sigue anotando, por lo tanto teníamos una 130, pasada las 130 personas y bueno, siguen anotándose, siguen firmando como para alargar, ya están entusiasmados. Más allá del deporte, más allá de las actividades que siempre realizan desde la dirección, se pregona la salud. Sí, básicamente, el deporte y la salud, por lo menos desde nuestra concepción, van unidos, es uno solo. Y bueno, en este caso también un poco conmemorando el Día Internacional de la Mujer y poniendo ese estandarte ahí adelante y haciendo algo básicamente para las mujeres y por las mujeres. Así que bueno, acá estamos con este día hermoso y con un montón de gente que se ha acercado al balneario para participar, básicamente participar, aclaramos, como venimos aclarando, acá no hay competencia, acá hay participación, a la que quiere caminar, camina, a la que quiere correr, corre, disfrutar y pasar un buen momento todos juntos. La previa al balance es más que exitoso y estimamos que en el cierre va a ser aún mayor. Sí, tenemos prevista otra actividad también, un poquito de baile, una actividad aeróbica para cerrar después de la correcaminata y bueno, unos sorteos, así que bueno, esperamos que sea del agrado de todos porque la verdad es que están entusiasmados. Para poner en sintonía a aquellos que no se han animado en esta oportunidad, vamos a contarle un poquito a la gente de qué se tratan estas correcaminatas que ustedes organizan. Básicamente la promoción de la salud, buscamos a través de este evento, con la significación del Día de la Mujer en este caso, pero la promoción de la salud y la promoción de la actividad física, buscamos eso y ni más ni menos. Entonces tenemos un circuito de 4 kilómetros, tenemos un circuito de 2 kilómetros para adultos mayores y alguna otra persona que por ahí no quiera correr 4, quiera correr 2, establecido y buscamos y preponderamos a eso, salud y participación. Y seguir difundiendo que la actividad física hoy por hoy es indispensable, no es algo para hacer, no, no. Es algo que todos deberíamos hacer porque va de la mano de la salud. Felicitaciones y a disfrutar. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!